Si quiere alegrar usted, póngale mucha atención, Escúchela se sabrá cómo suena el saxo, Si quiere alegrar usted, póngale mucha atención, Escúchela se sabrá cómo suena el saxo. Tú me estás jorobado, flaco, curvo y jaquetón, Vamos a ver en el montu, cómo dice el saxo. Si quiere alegrar usted, póngale mucha atención, Escúchela se sabrá cómo suena el saxo, Si quiere alegrar usted, póngale mucha atención, Escúchela se sabrá cómo suena el saxo. Un tú me estás jorobado, flaco, curvo y jaquetón, Vamos a ver en el montu, cómo dice el saxo. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, mi saxo. Oye, como suena. Oye, mi saxo. Qué rico nena. Oye, mi saxo. Qué rico bailo. Oye, mi saxo. Oye, la trompeta. Oye, mi saxo. 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 Música Estoy gozando Vaya